Tengo que irme ya. Claro. ¡Qué divertida eres, Gumus! Terminó toda la diversión porque se te acercó un hombre. Bueno, sí. El tipo me estaba persiguiendo. Era un desagradable. Ay, ¿qué hay de malo en hablar con un extraño? Por Dios. Pero Pinar, estoy casada. Eso no es lo correcto. Pero da igual. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Buenas noches.